Me encanta que estés trabajando aquí, qué bueno que no te encontramos en buro laboral. Ay no, es que luego uno ya no sabe con la gente, se inventan cada cosa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, bienvenida a bordo. Seguro te estarás preguntando ahí en casita cómo le hizo para no salir en el buro laboral. Pues hoy te traigo la solución al boletinazo, comadre, no te espantes. Empecemos a definir. ¿Qué significa estar boletinado? Pues mira, comadre, cuando tú demandas a una empresa porque fueron unos hijos de suje horror y se lo merecen. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que existe algo que nos toca a los bordo, llamado buro laboral, que se define como el sistema integral para consulta de antecedentes judiciales y demandas laborales. Entonces, cuando una nueva empresa te contrata, ésta fácilmente puede entrar al buro laboral y ver si tú has demandado a otras empresas y ver si les conviene o no contratar. Es una reverenda mamita. También es ilegal y se puede demandar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que así como existe el buro laboral, existen también empresas de recursos humanos que tienen esta información y son muchísimas. Así que puedes demandar al buro laboral, pero también tendrías que demandar a cada una de estas empresas que tienen esta información. Sería un cuento de nunca acabar. Por eso es que hay que atacar desde raíz. ¿Y cuál es el núcleo? ¿Quién es el rey de todo este desmadre? Pues bueno, la Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Laboral tienen esta información sobre las demandas. Ellos son los que le dan la información a los proveedores. La decepción. La traición, amigo. Publican los datos de la demanda, pero estos datos no son públicos. Lo que hacen las empresas y el buro laboral es que a través del Inari tienen acceso a estos datos. Entonces, ¿cuál es la solución que trae Confia Abogado? Cada vez que Confia Abogado mete una demanda, hay una cláusula de confidencialidad en donde no puede aparecer tu nombre en la demanda, solamente tus iniciales. Y bueno, ¿cuántas personas no deben de tener las mismas iniciales que tú? Sería casi imposible detectar si fuiste tú quien demandó a otra empresa. ¿Y cómo saber si estoy boletinado? Pues lamentablemente esto no es posible. La única manera de saberlo es que cuando tú busques trabajo, algún reclutador te lo haga saber. Ahora, si tú crees o sabes que estás en buro laboral, ¿cómo podemos hacer nosotros para ayudarte? Comadre, si tú ya estás llevando tu caso con otro abogado, te recomiendo que cambies a Confia para que con esta cláusula de confidencialidad podamos hacer algo al respecto. Porque te aseguro y te lo firmo que con esta cláusula ningún cliente de Confia Abogado aparece en buro laboral. Así que ya te la you know. Confía en Confia Abogado.